Siendo en la ONU 23 minutos de la tarde, hacemos contacto con el Brigadier General Luis García, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. General, buenas tardes. ¿Y cuántas llamadas que se hacen a la línea de emergencia 123 son efectivas y cuántas no? Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Efectivamente, antes de la pandemia teníamos un premio de llamadas de 4.500 llamadas durante el día. Después de la pandemia hemos recibido un total de 11.937 llamadas. Lo que quiere decir es que hemos doblado las llamadas. Han entrado al mes un incremento del 150%. Quiero decirle a la ciudadanía que un operador nuestro recibe entre 30 y 40 llamadas por hora. Durante cada hora de un operador son 40 llamadas. Y se demora un operador atendiendo llamadas entre 3 y 5 minutos. Es importante decirle a la ciudadanía que es importante el buen uso de nuestra línea 123, ya que es un patrimonio ciudadano, es el patrimonio de todos los bubangueses y de toda el área metropolitana. Desde la creación del COMPES 3437 del año 2006, el número único que es el NUCE, conocido como CAD, el 123, pues viene recepcionando llamadas en dos campos, en emergencia y en temas de seguridad ciudadana. Igualmente, advertirle a la ciudadanía que es importante el buen uso. De lo contrario, se puede dar aplicación al Código Nacional de Convidencia y Seguridad Ciudadana por el mal uso del 123. Hemos encontrado que en muchos casos hay personas que llaman al 123 a desinformar muchas veces. En segundo, hay niños que llaman también en son de bromas. Y también nos hemos dado cuenta que hay una serie de inquietudes en otras materias que el operador dilata también las llamadas. Es importante advertirle que la multa es 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a 936 mil pesos. Es un procedimiento verbal que hace el inspector de policía, previo el suministro que hace el CAD, o sea la Policía Nacional a la inspección de policía, para que se haga un procedimiento verbal. Es un procedimiento rápido que implica que el ciudadano previamente identificado pueda dar una multa de 936 mil pesos. Importante el buen uso de la línea 123. Importante utilizarla exclusivamente para temas de emergencia y temas de seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones no se hace el buen uso de esta línea 123. General, ¿pero a quién se sancionará? ¿Al dueño de la línea o ustedes logran identificar quién es la persona que está haciendo la llamada? Se logra identificar a través de los operadores telefónicos, previamente también la llamada queda grabada, también en el CECAP, que es el sistema de grabación que tiene el 123. Una vez se identifique el dueño de la línea, el 70% de los que llaman al 123 lo hacen desde dispositivos móviles, y un 30% desde líneas fijas. Entonces es muy fácil identificar esta línea, primero porque los operadores tenemos, nosotros tenemos acceso a los números y a la identificación y a los inmuebles y al dueño de la línea. Una vez se identifica, con la grabación se hace el reporte a la inspección de policía, la inspección de policía hace un procedimiento verbal, un procedimiento rápido, y aquí es donde se ocasiona la multa a aquellas personas que hacen mal uso de la línea 123. General, ante esta falta de respeto que se está presentando por ciertos ciudadanos que no entienden el verdadero valor de la línea de emergencia, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la ciudadanía? Principalmente utilizar el 123 para dos campos. Para emergencias, reportar exclusivamente aquellas situaciones, aquellos requerimientos que requieren la patrulla, la asistencia de la patrulla de vigilancia de manera inmediata. Y segundo, reportar aquellas situaciones de violencia, criminalidad y desorden público que dan lugar también a la presencia de la patrulla. En ningún lugar llamar o abromear a los operadores. Segundo, que los padres de familia cuiden también a sus hijos. El año pasado tuvimos una situación de una persona que llamó 1.600 veces un niño, previamente identificado, y ese proceso también está en la inspección de policía. Igualmente hay personas que llaman y cuelgan, y hay otras personas que detrás de líneas se escucha que solamente llaman por molestar o por bromear. Es importante que el 123 sea utilizado exclusivamente para reportar aquellas acciones delictivas, de criminalidad o de violencia. Y por otra parte también hacer uso de otras líneas, por ejemplo el 155 para violencia intrafamiliar. Se puede llamar autonumeral que es el 767 para el tema de movilidad o tránsito. Y para temas comerciales también hacer uso de las páginas web o las diferentes direcciones electrónicas o páginas web que tienen las diferentes alcaldías o empresas, ya que el 123 no es para hacer consultas comerciales, o hacer consultas también en otros campos que no le competen a la Policía Nacional. General, gracias por acompañarnos en Oriente Noticias.